I'm just playing, perdóname, no te me vayas, gonna walk away Es que no sé cómo decirte, yo soy la razón por la cual tú viniste Y mis ganas hiciste, but there's no need for resistance Me excusa mi persistencia, somos desconocidos Vamos, vamos Vamos para la calle, calle, por ello te activamos, yeah Oh yeah, we do this on our daily, baby Order another round, cause it's Thursday Vamos para la calle, calle, todo el mundo te activa, oh yeah Oh yeah, we do this on our daily, baby Order another round, cause it's Thursday So thirsty, shit El mismo paro como llena, lo que quiera que aquí nos quedamos Hasta mañana, tarde, yo que está me moleré Thank you very much, we've got to see you guys ¡Gracias!